El campo está muy bueno, el campo está en buenas condiciones, los niños en ruedas magníficos y le hace que la gente, cuando hay que la expulse un poco, yo, ahí, el campo es un campo que, que es muy franco, no te da botes extraños ni nada, ¿no? El campo que si te pega bien en la plota y te das oportunidades de ver, y te das patrón bien, pues lo vas a hacer. Empezar el torneo con tri-bajo para estar muy bien, hombre, la verdad que sí, la verdad que sí, luego ves a ver las vueltas que hay esta mañana, menos nueve, menos siete, un filón de gente menos siete, ahora viene uno ahí con menos once. No, pero la verdad que, bueno, la verdad que, bueno, el nivel de juego que tenemos aquí, que es impresionante, ¿no? El campo, un gran campo de gol, se defiende, se defiende bien, campo que, que, que es muy legal, es decir, le juegas bien lo puedes hacer, lo puedes hacer bajo par, y lo hemos jugado muy bien hoy, le hemos hecho bajo par, ¿no? Un solo bogey, llevaba ya sesenta y cinco hoyos y no hacían bogey. Sí señor, desde la semana pasada en Hawái, hice el primer bogey, lo hice en el hoyo tres, y desde entonces no hice un bogey más, todavía he hecho el hoyo 15. Sesenta y cinco, ¿no? Sí, ya, pero bueno. Está bien, ¿no? Eso... Me ha jodido un poco. Está dolido, ¿no? Me ha dolido, me ha dolido, la verdad que sí. No, bueno, pues no hay que decir nada, aquí en las finales del curso dan las notas. Espero estar ahí en las finales del curso también, ¿eh? Para recibir buena nota, ¿no? También lo de hoy es que hiciera yo que estudiéramos todos los españoles ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seguidos, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar jugar al golf, a dejar que abren los palos y a finales de la semana pues ya veremos cómo estamos ahí. Estoy jugando bien, la verdad que el año pasado, por ejemplo, los torneos que jugué al principio no fueron muy allá, luego en Italia ya empecé a jugar bien, me sentí muy bien, muy cómodo, y en Italia pues fue bien, luego en Hong Kongo, como bien dice, de momento estamos aquí bien. Y bueno, pues, bueno, estamos dando el venir a la pelota, es eso, ¿no? Y hoy pues el padre ha querido estar de mi lado, pues bueno, pues hemos estado, ¿no? Yo me veo con posibilidad de ganar, por eso vengo a jugar, si no, no vendrías por aquí, me quedaría ya en el Sampio. Es que esto es así, si venía aquí a figurar, no, pues eso te quedas en casa. Yo todavía me veo con posibilidad de ganar, me sigo viendo competitivo, estoy pegándole algo como toda mi vida. Eso es así, ¿no estás pegando igual de la luna? Estoy pegándole igual de la luna que en mi vida, me doy igual, los hierros, las más distancias, las maderas avanzadas, no avanzo ya lo que avanzan los demás, lo que les beneficia los palos, pero aún así estoy pegándole más la luna que en mi vida. Entonces, claro, yo me sigo viendo competitivo, me sigue gustando lo que hago, sigo hasta imprimiendo la pelota. Entonces, pues, bueno, pues seguiremos, mientras seguiremos imprimiendo la pelota y con posibilidades de ganar, de verdaderas, pues entonces seguiremos aquí guardando, o impiniendo, porque lo que ya no había dejado es hacer el Sampio. Bueno, el Sampio me dedicamos, pues, el 90% del Sampio. Ese es mi circuito, llevo ya 30 años. Hombre, aquí quiera que no, yo hay que cada semana estar aquí compitiendo, 4 días de competición, etc., etc., con 100 jugadores que pueden ganar, me riemos que jugar en América, donde 15 podemos ganar. ¿Entiendes? Cada semana, ¿no? Entonces, pues, hay una diferencia, puede hacer vueltas, no tienes corte, es mucho menos estrella en todos los aspectos, ¿no? Es muy competitivo, pero a la vez no hay de estrella que tiene esta competición. Yo creo que ya merezco un poco esto, que son 54. Este es mi año número 30 en el circuito. Camino a ver si soy capaz de batir el récord en aquella de Sampio. Sí, es muy pronto. ¿Vale? ¡Gracias!